Casu respondió a Cactus la tiradera de Belinda contra Nodal, esto fue lo que publicó. Luego de todas las indirectas muy directas que Belinda lanza a Nodal en su nuevo sencillo, el sonorense muy a su manera ya respondió. Sin embargo, quien también ya hizo sus primeras publicaciones luego de que salió a la luz este polémico tema fue Casu, la novia del cantante de Regional Mexicano. Fue a través de sus historias de Instagram que la nena trampa. Como también se le conoce a Casu hizo su primera publicación, esto a tan solo dos días del estreno del tema que Belinda dedicó a su novio y padre de su hija Cristian Nodal. Sin entrar en polémicas, Casu solo publicó una fotografía de su hija en sus historias de Instagram, la trapera argentina captó el costado izquierdo de su bebé, quien al parecer estaba gozando del calor y la alberca, pues la pequeña Inti aparece en traje de baño. Cabe señalar que en varias ocasiones la prensa mexicana ha cuestionado a la cantante argentina sobre Belinda, y ella en todo momento se expresó bien de la exprometida del padre de su hija. Incluso reconoció el talento y la gran trayectoria que la rubia tiene. Fue en marzo del 2023 cuando reporteros del programa Siéntese Quien Pueda, platicaron con Casu en el aeropuerto en donde por primera vez habló de Belinda. La también llamada nena trampa fue cuestionada sobre lo que piensa de las comparaciones que se han hecho de ella y la exnovia de Nodal, por lo que la cantante argentina se refirió a Belinda con un gran respeto no solo a ella como mujer, sino como la exitosa cantante que es. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.